Ok, toda mi gente de EM Academy, muchos saludos. Por aquí, bueno, me presento Benedicto Rincón. Tengo dos meses en EM Academy, ok, aprendiendo día a día de esta buena plataforma, estudiando pues todas las formas de hacer trading, ok, bien sea Forex, Binarias y todas esas cosas. O sea, hoy les voy a dar una mentoría de capacitación acerca de cómo van a configurar el MetaTrader 4, el MetaTrader 5 y distintos brokers, ok, según sea su elección, en los dos tipos de MetaTrader y cómo ingresar una orden. Vamos a empezar con el MetaTrader 4 y el broker Hugo Sway, porque este definitivamente es un broker un poco más sencillo de operar y trabaja para las personas de Estados Unidos sin ningún problema. Es regulado y tiene la mayoría de las acciones que usa la profesora Diana Campos para hacer las operaciones. Vamos a trabajar con la profesora Diana Campos y pues también pueden ingresar del Trade Ideas o de otras, otras operaciones también de otros profesores de Forex. Pero mi recomendación entonces es que trabajen con la profesora Diana Campos para que trabajen con la parte de acciones. Indiferentemente pueden agregar otras operaciones, pero les voy a dar los consejos en vía de la explicación, ok. Entonces para esto tenemos que, todos tienen que buscar en su Play Store, ok, en su parte de bajar aplicaciones en Apple o iPhone, los que tengan la otra plataforma, ok. Descargan MetaTrader 4 y si quieren descarguen MetaTrader 5 también, ok. Les voy a dar las dos formas de cómo configurarlos con los brokers, ok. Lo buscan entonces en Play Store de Samsung, lo que tienen Android y lo que tienen iPhone, lo buscan entonces en esa. Van a buscar también, lógicamente, la aplicación de IM Academy para que tengan el PICTALK, porque de ahí vamos a copiar las operaciones. Y bueno, vamos a comenzar entonces con un poco de esto. Bueno, nosotros para operar, ¿verdad? Tenemos que saber en MetaTrader qué operaciones vamos a colocar o de cuánto monto, de cuánto importe lo vamos a hacer. Es distinto de cómo lo hacemos en IQ Option. También pueden seguir haciendo las operaciones en IQ Option, pero el problema ahí es la liquidez, ok. Entonces vamos a ver en la siguiente gráfica, por ejemplo aquí. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de operaciones para introducir los montos de estándar, que es de un lote, que significa que cada PIB vale 10 dólares el lote. Lógicamente, para hacer operaciones de un lote necesitamos tener un capital que nos aguante y nos soporte meter operaciones a un lote. Entonces tendría que calcularlo, más o menos, tendría que, tenían que tener aproximadamente mil dólares en la cuenta. Seguimos que tenemos el mini lote, es a 0.1 y este sería de un dólar por PIB, ok. Y el micro lote, que sería el que vamos a usar, es 0.01, que sería un centavo de dólar por PIB. ¿Qué pasa? Que si nosotros abrimos una cuenta en cualquier broker, algunos no nos dejan usar micro lotes, porque son brokers que usan más capital, que no permiten, tú lo puedes abrir con poco capital, pero no permiten hacer operaciones de menos de un lote. Y en este orden de ideas, nosotros vamos a, regularmente las personas van a estar introduciendo 200, 300, 400, 500 dólares. Entonces, para, les doy una recomendación, para usar 200 dólares por cada 200 dólares, hagan una inversión de micro lote, que sería 0.1. Si tienen 400 dólares, la ponen a 0.02, a 0.2, perdón. Y si la, y bueno, así van creciendo cada 200 dólares, le metan 1.1, ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Recuerden que si queremos hacer operaciones de un lote, tenemos que hacer, tenemos que tener por lo menos en la cuenta unos mil, dos mil dólares para hacer operaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos una sola operación, quizás podemos hacerlo de un lote, pero como regularmente en la semana se dan tres operaciones para poderlas introducir todas, necesitamos tener una holgura de dinero y si vamos a hacer capitales de 100, de 200, de 300 dólares, lo ideal es que trabajemos entonces a 0.01 por cada 200 dólares, para poder introducir más operaciones. Ahora, si ustedes deciden, bueno, solamente voy a trabajar con Google, que me gusta, o con Nvidia, que me gusta, o con Tesla, recuerden que Tesla es un poco más cara la acción. Nosotros compramos aquí parte de una acción, ok. Entonces, este, es un contrato de la acción, pues. Entonces tendremos que, si deciden trabajar con una sola, le pueden aumentar el lote o el mini lote, ok. Entonces vamos a continuar con la parte importante, que es el, la instalación de el MetaTrader y la configuración en el celular. ¿Por qué en el celular? Bueno, porque es una parte más cómoda, de repente los que estamos trabajando, los que tienen familia, los que tienen hijos, van a tener, por ejemplo, más facilidad. Ok, entonces abrimos lo que es el MetaTrader 4, para que configuremos entonces el Hugo's Way como broker. ¿Qué hacemos para configurarlo? Simplemente abrimos la aplicación de MetaTrader 4 en el celular, ok. Nos va a aparecer esto. Simplemente nos vamos aquí a estas tres líneas, que es el menú. Nos vamos aquí a Administración de Cuentas, ok. En Administración de Cuentas nos salen todas las cuentas que tenemos agregadas, ok. Si queremos hacer una cuenta demo, podemos hacerla, sin necesidad de entrar a la página. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar a este símbolo de más, ok. Me va a pedir si voy a abrir una cuenta de prueba, si ya tengo una cuenta existente, pero como vamos a empezar desde cero, una cuenta de prueba. Ok, ¿Qué buscamos? Aquí el broker. Ahí ustedes colocan el nombre del broker que estén usando o que vayan a usar. En este caso vamos a usar Hugo's Way, le colocamos Hugo's. Ok, y le sale Hugo's Way demo, de una vez. Ok, le dan un click aquí. Y entonces colocamos los datos. Por ejemplo, vamos a crear una cuenta nueva. Le ponemos Benedicto, ok. El número del celular, más 58, que estoy en Venezuela, 414-651-8001. En un momento que quiero verificar. Ok, más 58, 414. 651-8001. Ok, listo. Colocamos un correo electrónico. ¿Verdad? Yo voy a colocar uno que tengo de prueba. Y le decimos el apalancamiento, ok. La tipo de cuenta Hugo's Way, apalancamiento de 1.500. Y le podemos colocar el monto mínimo que podemos colocar en demo, son 3.000 dólares, ok. Ustedes pueden colocarle 100.000 o 10.000. Si quieren llevarlo como a números cerrados. Pero con 3.000 podemos empezar a trabajar más o menos para tener una idea. Vamos a empezar, pueden empezarlo. Yo digo que lo comiencen a operar. Trabajen en demo y cuando ya tengan más o menos las estrategias listas. Ya como saber operar mejor. Entonces, pues se van a meter el dinero real. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la cuenta. Nos va a salir esta información. Ok. Antes de darle hecho, por favor, tómenle un captura a esta pantalla. ¿Por qué? Porque aquí es donde van a ustedes a tomar los datos. De login y de contraseña. Que la van a poder introducir en el MetaTrader, en el Hugo's Way. Del MetaTrader 4 en el desktop. Ok. Para que tengan entonces configurado o casados. Como quiere decir uno. Vinculados. El MetaTrader 4 en el celular. Tanto en el celular como en el desktop. Pues en la computadora. Para que si necesitan abrirlo en la computadora. Para analizar unas cosas que yo les voy a enseñar más adelante. En otro video. Entonces puedan entrar por el. Pueden registrarlo. Y puedan entrar por su misma cuenta. Vinculada con su celular. Si hacen las operaciones en su celular. También les cae en la laptop. O en el PC. Pues donde tengan la aplicación de. De MetaTrader 4 con el Hugo's Way. Para que quizás tengan la pantalla más grande. Puedan. Podamos hacer otras operaciones. Podamos medir otras cosas. Podemos aplicar un Fibonacci. Les voy a enseñar poco a poco. Entre otros videos. Cómo vamos a ir haciendo eso. Entonces. Lo importante aquí es anotar esos datos. ¿Verdad? Dile en una captura de pantalla. Para que les quede. Entonces bien guardado. No lo vayan a perder. Porque con esos datos. Son con lo que van a entrar. En. En el. En el MetaTrader 4. Para configurarlo en la computadora. Entonces. De siguiente de eso. Hemos hecho. Ok. Y ya estamos listos. Tenemos entonces. El MetaTrader 4. Con el Hugo's Way. Configurado en. En el modo demo. Ok. ¿Qué vamos a hacer en lo siguiente? Ok. Vamos a ver. Cómo introducimos las operaciones. Les voy a explicar. Cómo introducimos operaciones. Para que vean lo sencillo que es. ¿Qué hacemos? Nos vamos aquí. A este símbolo de más. Vamos a revisar. Por ejemplo. Una operación. Que nos dé Diana Campos. Vamos a buscar. En el picto. De Diana Campos. Ok. Que sería este. También lo pueden tener en el celular. Se los hago en este. En este caso. En la computadora. Para que lo vean. Ustedes pueden abrir el picto en su celular. Y ven los datos de la operación. Y se van al MetaTrader del celular. Y los colocan. ¿Qué nos envió Diana Campos hoy? Por ejemplo. Nos envió. Esta. Esta operación de Tesla. Vamos a colocar esta. Tesla. Potencial compra. Ejecución inmediata. Esto es para IQ Auction. Ok. En IQ Auction. Ustedes lo van a colocar así. Con un apalancamiento de 20. Con un menos 65 de stop loss. Pero como nosotros estamos trabajando en MetaTrader 4. Ella da el siguiente dato. Que es este. Ok. Para ver el punto de entrada. Y el stop loss. Recuerden que Diana Carolina no da take profit. Nosotros vamos persiguiendo la operación. A medida como se va manejando. Entonces. Entramos en esta parte. Y buscamos el precio de entrada. ¿Qué vamos a hacer? Nos dice que es. Una compra en Tesla. Ok. Entonces nos vamos al MetaTrader. Ok. Al celular. Lo pueden tener en la mano. Lógicamente. Están viendo la operación en la computadora. O. Indistintamente. Si están en la calle. Entran por el Victor. Ok. Por el celular. Con la aplicación del I.M. El I.M. Powerful. ¿Verdad? Lo descargan igual. Por el Play Store. Y. Entonces. Este. Entran con su clave. Y abren el Victor de Diana Campos. Entonces. Venimos aquí. El par. No nos aparece. O sea. La. El. No nos aparece aquí. El. El Tesla. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarlo aquí. Le vamos a dar. Al símbolo de más. Ok. Eso aparece en Stocks. Porque son Stocks. Acciones. Y nos aparece. Vamos buscando por el alfabético. Y nos aparece. Aquí tenemos Google. Ok. Nos aparece Tesla. Recuerden que no todas las acciones que da Diana Campos. Aparecen en todos los brokers. Hay. En algunos brokers nos aparecen las que ya da. Y en otros sí. Y entonces tienen que tener. Como quien dice. Dos brokers. Pero no lo vamos a hacer. Simplemente las operaciones que no les aparezcan. No las introducen. Ok. Podemos hacer así. O podemos irnos aquí. Por buscar. Y le colocamos Tesla. Ok. Y nos sale de una vez. Le damos un clip. Y se nos borra de este diálogo. Ok. Pero. Ya lo tenemos entonces agregado aquí. De último. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir la operación directamente. Vamos a explicarle cómo se introduce. Para que no perdamos tiempo. ¿Qué hacemos? Le damos un clic. Y le decimos nueva operación. Ok. Nueva operación. Nos sale por default. A 0.10. Yo les voy a explicar ahorita. Cómo no sale. Lo voy a explicar ahorita a 0.10. Pero ustedes la van a colocar. Recuerden. Cada 200 dólares. La van a colocar a 0.01. Si tienen 400 dólares. A 0.02. Ahorita la voy a dejar en 0.10. Para explicarles. Cómo cerrar la mitad de la operación. Un poco más adelante. Aunque aquí. Creo que no vamos a poder meter la operación. Porque el mercado de Tesla está cerrado. A la hora que estoy colocando esto. No sé. Creo que no la podemos introducir. Pero les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Esto es. Aquí lo vamos a dejar quieto. Porque esto es ejecución por mercado. O sea. Es punto de entrada. De una vez. Tenemos en estas operaciones también. Tenemos buy limits. Sell limits. Buy stop. Y sell stop. Estas son operaciones. Operaciones no son de orden inmediato. Son operaciones programadas. Yo les voy a explicar en otro video. Cuándo y cómo la colocamos. De todas maneras. Tengo un ejemplo también. De una operación que dieron. Y vamos a ver si la colocamos en la vez. Entonces Tesla simplemente. Estamos a un precio. En este momento. Más abajo. O menor. Porque es una operación de compra. Ok. Y estamos en un precio. Inferior al que ya digo. Que son 948.41. Entonces vamos a ver. Nos vamos aquí. Al celular. Y estamos a 940. A 900. Ella estaba diciendo que es una compra. Ok. Entonces vemos aquí en compra. Compra sería este precio. Porque está a este lado. Fíjense. Estamos incluso a mejor punto de entrada. Ok. ¿Qué hacemos? Colocamos el stop loss. Vamos a ver. ¿Cuál es el stop loss? El stop loss es 948.41. Nos devolvemos al celular. Y este de lado. Colocamos. 948.41. Y ahí está el stop loss definido. ¿Por qué sabemos que está el stop loss? Y este es el take profit. Porque esto. Aquí en la pantalla ahorita. No se ve muy claramente. Pero tiene unas rayitas rojas. Esta raya toda es roja. Y esta raya toda es verde. Recordemos que es roja el stop loss. Y verde el take profit. Diana Carolina no nos indica. Take profit. Porque vamos persiguiendo la operación. Entonces esta casilla la dejamos así. Aquí recuerden que deberíamos de colocarla a 0.01. Pero vamos a ver si podemos entrar. Entonces. ¿Qué fue lo que nos indicó? Una compra. Ok. Entonces nos vamos a ir aquí. Y le vamos a dar compra. Ya la operación debería estar puesta lista. Pero como el mercado está cerrado. En este momento no me permite hacerla. Pero bueno. Lo que me interesa es que sepan cómo se hace. Simplemente están aquí. Buscan por aquí. Colocan Tesla. Les aparece ahí. Le da un clic. Y ya les aparece aquí. Aquí le colocan nueva operación. Y colocan el stop loss. Que ya lo vimos aquí. Ok. Que sería este. Perdón. Perdón. Que yo coloqué donde no era. 9.17.59. Ok. Colocamos aquí. 9.17.59. 9.17.59. Es todo lo que tienen que hacer. Más nada. Y compra por mercado. Porque nos indicó que era una compra. Ustedes me disculpan aquí. Que era esto. Era este. Este es el punto de entrada. Ok. Lógicamente. Nosotros estamos viendo que el punto de entrada es 948.41. Y el precio en el momento de comprar es 942. O sea. Tenemos una ventaja. Porque estamos comprando incluso más abajo. Colocamos el stop loss. Que lo vimos aquí. Ok. Stop loss. Y simplemente damos compra por mercado. Ya la operación ahí estuviese puesta. Como el mercado está cerrado ahorita. No se puede. Pero simplemente ya la operación ahí está lista. Puesta. Colocada. Y la veríamos aquí. Reflejada. Aquí es el punto donde están las operaciones abiertas. Aquí es el punto donde están. Las operaciones ya cerradas. Y nos dice cuánto nos quedó el balance. Cuánto se ganaron las operaciones. Vamos a colocar. Una que nos dio Javier Vázquez Palacio hoy. Para ver cómo es el proceso. Vamos entonces al picto. Ok. De Javier Vázquez Palacio. Aquí lo tengo ya abierto. Ok. Nos dice. Sell limit. Fíjense. Esta es una operación programada. Con límite de venta. Ok. El punto de entrada son 80.929. Stop loss. 81.400. Son 50 PID de stop loss. Y el take profit son 79.410. Vamos a llevar esta operación entonces a el celular. Esta sí la podemos introducir hoy porque tiene el mercado abierto. Recuerden que es australiano. Perdón. Cat JPE. Ok. Vámonos a buscarla. Buscamos Cat JPE. No nos aparece por aquí. Si no nos aparece por aquí. Sabemos que nos vamos aquí. Colocamos simplemente Cat JPE. Ok. Ya lo tenemos aquí. Nos vamos atrás. Y nos aparece de último. ¿Qué vamos a colocar? Nueva operación. Ya sabemos que vamos a colocar con la nueva operación. Ahora. Este. Esta operación. No es ejecución por mercado. Él no nos indica aquí. Es un límite de venta. Sell limit. Ok. Entonces vamos a buscar aquí. Que es un sell limit. Le colocamos sell limit. Yo les voy a explicar en otra. En otra. En otro video. Les voy a explicar qué significa un sell limit. O cómo trabaja un sell limit. Un stop loss. Un stop limit. Todos los que estamos aquí. Ok. Entonces es una. Venta. Un límite de venta. Ok. Vamos a buscar el punto de entrada. El punto de entrada son 80.929. Ok. Tenemos que colocarlo aquí. En precio. Porque ya le colocamos que era un sell limit. 90. 90. ¿Verdad? Perdón. 80.929. Ok. Colocamos aquí. En precio. 80.929. Listo. Vamos entonces al stop loss. Ok. ¿Cuál es el stop loss? El stop loss es 81.400. Nos vamos al celular. Borramos aquí. 81.400. Ok. Nos vamos ahora a colocar el take profit. El take profit es 79.410. Nos vamos al take profit. Borramos aquí. 79.410. Y está listo. ¿Qué hicimos? Ok. Vamos a volver a ver. Para que no se pierdan. Nos dice que es un límite de vento. Un sell limit. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos sell limit. Ok. Nos dice que el punto de entrada son 80.929. Que lo colocamos aquí. Precio. 80.29. Recuerden que cuando nosotros vendemos por mercado o compramos por mercado, no nos aparece el precio porque, por supuesto, cuando lo habíamos comprado o vender, es en el precio actual que está. Ok. Ok. En este entonces colocamos. Vamos a llevar el stop loss. Ya sabemos cómo se lleva el stop loss. El stop loss es simplemente stop loss. 81.410. Lo llevamos al punto, a la línea roja. Fíjense. Aquí en este momento sí se ve. 81.410. Vamos a buscar entonces el take profit. 79.410. 79.410. Y nos dijeron que era un sell limit. Simplemente le damos colocar. Ok. Orden abierta. Ahora sí vamos a ver. Fíjense. Esto es una orden. Quedó una orden. En sell limit. A 0.10. Entonces, al punto de entrada, 80.929. Ok. Tal cual como el profesor nos las indicó. Vamos a ver otra operación que sea una ejecución por mercado para que nos quede abierta en monedas. Vamos a ver si Javier Vázquez Palacio tendrá alguna colocada en una ejecución por mercado. Ok. Entonces vamos a colocar una operación. No importa. No tenemos que colocarla que sea de algún profesor. No conseguí ninguna que tenga Javier Vázquez Palacio ahorita. Recientemente publicada. Que no sea por stop loss o por sell limit. O así. Entonces vamos a colocar una misma que nosotros hagamos por mercado. Por ejemplo. Tomamos esta moneda. Audio SD. Nueva operación. Ok. Ok. Supóngase que el stop loss. No sé. Sea de 0.70. No le vamos a colocar T-Profe. No importa. La colocamos a 0.00. Recuerden que aquí la vamos a colocar a 0.01. Por cada 200 dólares. Ok. Y supóngase que entonces hacemos una compra por mercado. Pero bueno. Hacemos una. Ya. Dame un segundito. Colocamos aquí otra vez. Bueno. Vamos a hacer una compra por mercado. Sin colocar nada. Ya él. Aquí pueden hacer. La pueden hacer en el momento que quieran. Simplemente la va a comprar o vender. Después pueden modificar lo que ustedes quieran. Ya tenemos la orden abierta. Fíjense. Esta sí es una orden abierta. Lógicamente. Siempre nos aparece negativo. Porque recuerden que nos cobran un split. Y un swap. Un split es una. Una comisión por introducir la operación. Y el swap es por tenerla abierta. Depende del tiempo que nos dan. Algunos brokers. Te pagan por tenerla abierta. Algunos brokers te quitan por tenerla abierta. No se preocupe por el monto. Porque para efectos. De la cantidad de importe que trabajamos. Es un porcentaje muy pequeño. O sea. Vienen siendo centavos de dólar. Si estuviésemos trabajando con. Con importes de 100 mil dólares. O montos grandes. Por supuesto. Deberíamos entonces tener cuidado. Y buscar un broker. Que nos dé un mejor split. O un mejor swap. Que son las comisiones que ellos cobran. Por tener abierta las operaciones. O por solo introducir la operación. De todas maneras. Eso no es un tema. Que nos va a dejar de vivir por eso. Ok. Ya tenemos la operación abierta. Está corriendo. Aquí nos indica la equidad. Nos indica el margen. Lo que tenemos en dinero. Aquí no nos va a salir nada. Porque no hay ninguna operación cerrada. Por ejemplo. Si yo quiero ver el gráfico. Nos vamos aquí. Podemos ver el gráfico. Si le doy un clic. Puedo cambiar la temporalidad. Ok. Puedo dibujar cosas. Puedo introducir indicadores. Pero con esto. No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque la podemos tener abierta también. En el broker. En la computadora. Que lo vamos a hacer ahorita. Y no nos interesa. Si en el caso de que estemos en la calle. O estemos de viaje. Bueno. Podemos hacer por aquí. De repente alguna rectificación. Pero. Recuerden que todas las actualizaciones. Nos las dan los profesores. Y si necesitamos actualizar. O mover algo. Simplemente nos vamos aquí. A donde tenemos la operación abierta. Y le decimos. Le damos un clic. Y le decimos. Modificar orden. Si nos mandan a cambiar el stop loss. Lo cambiamos por aquí. Si nos mandan a cerrar la operación. La cerramos. Entonces simplemente aquí. Podemos hacer cualquier modificación. Que regularmente. Solamente es el stop loss. Lo que modificamos. Si va positivo. Por supuesto lo pasamos a positivo. Pero. El profesor siempre nos envía. El movimiento del stop loss. Entonces simplemente sería. Tocar aquí. Dejar el dedo presionado. Y le decimos. Modificado orden. Y si tenemos un stop loss. Definido aquí. Simplemente se lo cambiamos. O simplemente. Si le queremos colocar un stop loss. Se lo colocamos. Por ejemplo. Si le queremos colocar ahorita un stop loss. Nos dicen. No. El stop loss fue 0.68. 0.68. 50. No sé. Le decimos modificar. Y ya está listo. Ok. Ya definimos un stop loss. O sea. Ustedes pueden abrir la operación en el momento que ustedes quieran. No importa. Después pueden colocar el take profit. El stop loss. Lo que ustedes quieran. Lo único que no pueden modificar. En el momento que la colocaron. Ya es el valor que le colocaron a la operación. O sea. El 0.10. Si la colocaron a micro lote. A mini lote. O a lote. Ok. Que es el importe de dinero que usted le va a colocar a la operación. Entonces. Por ejemplo. Si de repente. Llevamos un take profit ya bastante alto. Nos está diciendo que bueno. Que llevamos. No sé. 100 dólares. 200 dólares aquí. Y decidimos. Bueno. Yo quiero. Tener. Quiero asegurar. 50 dólares. Esos 100 dólares. Podemos cerrar. La mitad de la operación. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos un clic aquí. Y le decimos que vamos a cerrar la orden. Pero. Él nos indica. Si. Queremos confirmarla. ¿Qué puedo decir yo? Para cerrar la mitad de la operación. Yo puedo colocar de aquí. Que es a 0.05. Ok. Y luego. Cerrar. Operación. Por supuesto. Aquí no dice con pérdida. Porque la acabamos de introducir. Y cuando. Recién la introducimos. Siempre nos cobra. O sea. Nos sale negativo. Ok. Entonces yo puedo cerrar la mitad de la operación. Si de repente. Yo tengo esta operación. Con 100 dólares de ganancia. O con tantos PIC de ganancia. ¿Verdad? La puedo. Puedo cerrar la mitad. Para asegurar. Por ejemplo. Ah bueno. Tengo 100 dólares de ganancia. Entonces voy a asegurar 50 dólares. Y cierro la mitad de la operación. Simplemente. Le bajamos aquí. Por supuesto. Cuando la tenemos. Hecha. A 0.01. A micro lotes. No podemos bajar. De 0.01. Este es en el caso. Que tengamos. A 0.10. A 0.5. Y sucesivamente. O sea. Subiendo de micro lote. A mini lote. Y a lote. Entonces. Aquí no se preocupen por esto. Si ustedes van a colocar. Tienen. Por ejemplo. Por ejemplo. 200 dólares. De. En el. De capital. Y solamente van a colocar una operación. Podemos ponerla a 0.10. Por supuesto. Cada. Cada vez que vamos aumentando. El factor del. Del micro. Mini. Y el lote. Por supuesto que vamos a tener más ganancia. ¿Por qué? Porque estamos. Introduciendo más dinero. Recuerden. Fíjense que eso significa dinero. Aquí. Si es a 0.01. Es un centavo. De dólar por PIB. A 0.10. Es un dólar por PIB. Y a un lote. Que sería a 1. Sería. 10 dólares por PIB. Entonces. Si queremos cerrar. La mitad de la operación. Simplemente decimos. Le colocamos aquí. La mitad. Acuérdense que. Teníamos a 0.10. Y le pusimos a 0.05. Y cerramos la mitad. De la operación. ¿Ok? Orden cerrada con éxito. Y tenemos ya. La mitad cerrada. Fíjense. Esto fue. La mitad de lo que teníamos. Y nos sigue corriendo. La otra mitad. ¿Ok? Esto es muy sencillo. Así tal cual. Como se los estoy mostrando. Así tal cual lo van a hacer. Es demasiado sencillo. Simplemente es copiar. Y pegar. Si son las de Diana Campos. Ya les expliqué. Solamente venimos. Buscamos por ejemplo. Tesla. Le decimos una nueva operación. Definimos el stop block. Que ya no nos indica. ¿Ok? No nos indica aquí. Stop. El punto de entrada. Y el stop loss. Llegamos aquí. Colocamos el stop loss. Que fue. Este. 917.59. ¿Verdad? Y simplemente. Ella nos dice. Ejecución por mercado. ¿Verdad? Nos dice aquí. Ejecución inmediata. Ejecución por mercado. Y simplemente. Era una compra. Entonces nos vamos. Y le damos compra. Por supuesto. No sale cerrada. Porque. Lo raro que estoy haciendo. Esta. Esta mentoría. No está el mercado abierto. Pero. Normalmente. Simplemente. Hacen eso. Solamente. Buscan el par. Le colocan. Ok. Esta es la nueva operación. Definen el stop loss. Definen aquí el monto. De que lo van a colocar. Y compra o venta por mercado. Lo que ella diga. Eso es. Todo. Más nada. Aquí no van a tener problemas de. Que se quedó sin liquidez. Ni nada de esas cosas. Ok. Vámonos entonces. A ver. Este. Ya recuerdan. Ya recuerdan todo. Entonces aquí. Cómo se hace. Si vamos a abrir una cuenta nueva. Le decimos administración de cuenta. Buscamos una cuenta. En Hugo. De prueba. Hugo's Way. Colocamos los datos personales. Simplemente correo. Teléfono. Y un nombre. Le colocan al apalancamiento 1.500. Y le definen el monto mínimo. Para abrir la cuenta demo. Y simplemente le dan abrir cuenta. Y están listos. Guardan. Recuerden que tienen que guardar. Los datos que les dicen ellos. Porque ese es el que vamos a introducir. Entonces en el MetaTrader. Señores. Eso es todo. Pueden. Por supuesto. Miren. Aquí yo tengo FXM. Este. Pueden hacerlo todo. Y de la misma manera. Es en MetaTrader 5. Ya les voy a colocar. El MetaTrader 5. Aquí estamos en MetaTrader 5. Este es el MetaTrader 5. Fíjense. Administración de cuentas. Miren. Tengo ICMarket. Tengo. Esta es BinarySense. FXSense. FXChoice. Pueden abrir aquí. Todos los que ustedes quieran. Todos estos son demos. Y algunos los tengo en real. Ok. Este es el de. El que dieron de. El nuevo. Este que. Que está diciendo a la gente. De. Bueno. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ya les voy a explicar. Si quieren abrir. Pepperson. Lo pueden abrir. Igualito. Se van a símbolo de más. Colocan el tipo de broker. Por ejemplo. Binary. Binary. RSI. Pueden colocar. Déjenme bajar aquí. Pueden colocar cualquiera. Este es MetaTrader 5. Es lo mismo. MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Es lo mismo. Simplemente les cambia. Unos colorcitos. En unos botones. Unas tonterías. Lo han dicho los profesores. Le han dicho todo el mundo. No hay una diferencia. En el uso. O en una ventaja que nos dé. Como para dejarlo usar. O no. Simplemente fue un. Simplemente una actualización. Que hicieron de diseños. De algunos. De algunos botoncitos. Y unas tonterías. Que pusieron más nuevas. Entonces no se preocupen. Ay no. Que esta gente trabaja con MetaTrader 5. Es mejor. No. No es mejor MetaTrader 5. Y no es peor MetaTrader 4. Es lo mismo. Entonces no se preocupen por eso. Aquí pueden buscar los nombres. Los brokers. O pueden abrir en cualquier broker. Que ustedes quieran. Lógicamente hay brokers. Que no nos dejan trabajar. Con algunos montos. O sea. Te piden un mínimo. Por lo menos ICMarket. Te piden un mínimo. Para entrar. Y las operaciones. Las puedes poner en menos de un mini lote. Que sería en 0.10. No te deja hacer opciones de 0.01. Entonces. Como les digo yo. Si ustedes quieren trabajar. Trabajen con el UOSWAY. Es un broker. Que se puede activar en Estados Unidos. Se puede trabajar en Latinoamérica. Se puede recargar con tarjeta de crédito. Recuerden esto que les voy a decir. Lo pueden recargar con tarjeta de crédito. Tarjeta de débito. O una transferencia bancaria. O también lo pueden trabajar con Bitcoin. Lo pueden recargar con Bitcoin. Cuando ustedes recargan en el broker. De la manera que recargan. Es la manera que pueden hacer el white draw. O sea. El retiro. Si ustedes recargan con una tarjeta de crédito. Cuando hagan un retiro. Se los va a abonar a la tarjeta de crédito. Si la recargan con una tarjeta de débito. Cuando hagan un retiro. Se los va a abonar a la cuenta con la tarjeta de débito. Si lo hacen por Bitcoin. Lo van a poder retirar por Bitcoin. Ok. Entonces. Para que no se enreden. Boswell tiene una buena manera de trabajar con las tarjetas de débito y crédito. Si tienen cuentas americanas. Simplemente hacen la compra por ahí. O cuenta europea. O donde estén. Hacen la compra por ahí. Y le cargan el capital. Y no tienen que hacer los cambios a Skrill. Ni no tienes que hacer los cambios a Bitcoin. Sino que una vez le entra la ganancia en dólares. Y listo. Y no pasó más nada. Entonces bueno. Aquí como les estoy bajando. Miren la cantidad de brokers que se pueden instalar aquí. MetaTD4. MetaTD5. Este MetaTD5. Lo que ustedes quieran. O sea. Simplemente escogen cualquiera que ustedes quieran. Y le dan abrir una cuenta demo. Es totalmente sencillo. Si ya tienen una cuenta. Simplemente buscan. Por ejemplo. Tienen una cuenta Perpison. Simplemente le dan el. Buscar una cuenta ya existente. Le dan el login. La contraseña. Y abren la cuenta. Ok. Entonces pueden abrir una cuenta de prueba también. Fíjense. Aquí les sale todo para hacerlo. Si quieren probar distintos brokers. Pueden probarlo. Aquí solamente. Hacen todo la operación. Y aquí la pueden abrir. Fíjense. Y está lista. Ok. Igualito como en todos. Le colocan en 3000. Le ponen a unos 50. Y simplemente le dan a registrar. Aceptar. Y registrarse. Y les abre la cuenta. Yo no la voy a abrir. Porque por supuesto ya tengo una abierta. Entonces. Que es esta aquí. Fíjense. Es el mismo proceso. Esto es meta 3 de 5. Igualito. Simplemente. Aquí lo que les cambia es que. Distintos brokers. Manejan distintas. Distintos. Los pares los manejan todos igual. Y otros los manejan más. Hay otros que tienen otro tipo de. De índice. Y otros no tienen las mismas acciones. Y hay incluso unos que no tienen acciones. Por ejemplo. Si nos vamos a. Y aquí a Binary Send. Este. Fíjense. Iniciar sesión. Tengo la sesión iniciada en Binary Send. Si nos vamos a cotizaciones. Y vamos a buscar acciones. No nos aparece. Fíjense. No tenemos acciones. Solamente tenemos. Déjenme ver aquí. Tenemos nada más. No. No tenemos acciones. Fíjense. Si lo abren con. 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 Perdón. Con. Con. Con Binary Send. El broker. De Binary Send. No tiene acciones. O sea. No le sirve para trabajar con. Con Diana Carolina. Pero por lo menos. Este. Es el que usa Andrés Olave. Y Andrés Olave. Trabaja por ejemplo. Con estos índices. Que son volatiles 500. Volatiles 50. Estos son otros índices. Donde él hace análisis. Fíjense. Y no están en Huawei. Entonces. Depende con el profesor que van a trabajar. Esto es un. Que se los agrego distinto. depende con el profesor que van a trabajar tienen que trabajar con el broker más o menos que él usa por ejemplo en este caso Andrés Olave usa este broker y este broker es el que tiene estos índices de volatil que son los que usa él para su análisis y sus cosas entonces bueno ya sabemos Sumfx nos sirve para para este Sumfx Peppleton Hugo's Way y otros más nos sirven para acciones entonces traten de no enredarse la vida busquen simplemente Meta3D4 con Hugo's Way y van seguros los que quieran activar Meta3D5 con Sumfx también lo pueden hacer y bueno ustedes recargan el broker ya recuerden que el proceso de recargar el broker es el mismo como recargar IQ como recargar como recargar este Resoction y todos esos brokers que ya hemos trabajado en Binari ok entonces simplemente ya cuando lo recargan en real se vienen aquí le dicen administración de cuentas buscan el broker ok cualquiera que sea y le dicen que van a activar una cuenta real ok y entonces colocan los datos y ya activan la cuenta real si la quieren en demo siempre les va a salir la primera casilla para abrir en cualquiera de los brokers le va a salir la primera casilla para registrar una cuenta demo y entonces vamos a hacer lo que teníamos antes en la cuenta del el MetaTrader 4 o 5 el que ustedes quieran descargar en el desktop esto es todo lo que hay que hacer en el celular recuerden o sea ustedes están aquí y ven el balance que tienen aquí las operaciones que están abiertas fíjense yo tenía una que mandó el profesor Andrés Olave en este en este que es el este es el broker ¿cómo que se llama? este es el de Binary Send ok de Binary.com y en este déjenme ver aquí aquí yo tengo una historia una operación abierta miren que él envió de Volatility 100 esto es un índice un índice ok este no es un par de monedas como OCB JPY como Eurodólar no tampoco es una acción como Tesla como Febo es otro tipo de índice y aquí él hace también este tipo de todavía está corriendo la operación entonces no hay nada difícil de esto es muy sencillo señores pueden abrir desde de una vez su broker en cuenta demo y empezar a colocar las operaciones les explique cómo se coloca y les explique cómo se cierra cómo se puede cerrar la mitad de la operación fíjense que si tenemos les voy a buscar en el en una de estas a ver qué operación vamos a cerrar si queremos cerrar esta simplemente le dejamos el clip pegado y le decimos bueno esta orden está pendiente entonces no está abierta pero si tenemos esta simplemente le decimos cerrar orden y como no le vamos a cambiar ningún porcentaje ni le vamos a cerrar ni la mitad sino totalmente la cerramos completamente ok la orden ha sido cerrada y ahora nos aparece aquí en donde está el balance ok en esta cajita les aparece las que han ganado y las que han perdido ok aquí están cerradas recuerden que primero cerramos la mitad y ahora las cerramos en su totalidad y aquí les aparece cuánto tuvieron de beneficio de ganancia cuánto les queda de balance y cuánto fue el depósito inicial ok entonces ya los otros botones son para noticias y chat que eso no lo van a usar aquí simplemente van a usar este botón este botón y este recuerden que aquí buscamos los pares aquí vemos las operaciones que están abiertas y aquí las que se cerraron ok muy sencillo no hay nada que buscar aquí que sea una cosa muy distinta entonces bueno vamos a ver entonces en el otro video que les voy a colocar cómo se trabaja y cómo se configura el MetaTrader 4 en el desktop ok hagan esto de una vez registren todo si tienen cualquier duda este me escriben por el grupo y lo que ustedes quieran entonces bueno muchachos estamos listos con esta parte un saludo pues y cualquier cosa me avisen